Nada parece ser lo mismo que es La sensación está aquí, está en el sentido El sentido es la razón de la aparición Luego de esta aparición Hoy me voy abriendo los ojos Al final, la cruz marca el lugar Ojalá no tenga memoria Y ni siquiera la piel Desmembré todo el armario Hablé y me subtitulé Cambiar el ton es un truco Para que yo estés Siento mal Me decidí Tentar Y conseguir Tentar Una aguja Y me voy abriendo los ojos Al final La cruz marca el lugar Para no Tenerte en mi mente Quisiera un superpoder Siento mal Siento mal Que decidí Ocultar Y conseguir Tentar Una aguja Siento mal Tentar Que poder Disfazar Y conseguir Veanar Una aguja Viajando 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 Haciendo 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 Soy tan humana Me desintoxico He alcanzado He alcanzado Más que un sabor De conciliación Dejando Lo más Me crucifico Lleña de gracia Estoy contigo He confesado El error Dejando He alcanzado Dejando 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 Gracias.